Voy a dormirme en los portales Bajo la lluvia en San Francisco Mira, yo creo que hay mucho talento aquí en Ecuador Siempre he estado convencido de eso Hoy más que nunca estoy convencido de esto Tenemos el gusto, yo te digo, en el 2014 De tener más de 200 artistas O sea, que están sonando en la ruta Entonces los artistas nacionales hoy por hoy Están dándole mucha importancia al estudio Estudian, son muy profesionales Es más, buscan nuevos sonidos Que es importantísimo Realmente hay gente que viene de Ambato Gente que viene de Rubamba, gente de Loja Gente que realmente está buscando una oportunidad Lo que pasa es que también hay que dar oportunidad A la gente que sí tiene talento A la gente que está trabajando A la gente que ha estudiado A la gente que está empujando Aquí el uno por uno tiene que ser Con mucho más responsabilidad De parte y parte De parte de los productores musicales Como de parte de los medios de comunicación Porque obviamente hay un sector de comunicación Y hay un sector de producción de contenidos Que somos nosotros, en este caso la música Y yo creo que hay que andar de la mano O sea, no existen el uno sin el otro Más que una ley Yo creo que es un compromiso Primero con nosotros mismos Y después una responsabilidad Con la industria Que nosotros hemos siempre incentivado Y que queremos hacer aquí en el país Nadie, ni Colombia, ni Venezuela Ni Argentina, ni Estados Unidos Nos va a dar trabajando en nuestra música Nosotros tenemos que trabajarla Y trabajarla bien Con orgullo Con satisfacción No como que fuese una imposición Queremos dar este brinco De haber manejado durante todos estos años Muy artesanalmente nuestro sector Y realmente demostrarle al Estado El movimiento económico que podemos tener El impacto en la sociedad que genera la cultura ¿Ustedes alguna vez escucharon a los quiz? Hay un grupo que se llama Japo, Rocarrola, Nata Cassette Rafael Cedeño Billo Naco Leo Mas John Peter Valentina López Los Prime Ministers May Day, May Day Ricardo Williams Que se juntó con Tombaq Damiano Lu Miranda Michael Cedeño Douglas Bastille Guanaco, por ejemplo Los Tigres del Chao La Fang Sí señor, esto es de Ecuador Tienes una calidad musical Pero impresionante Aquí hay talento Aquí hay muchísimo talento Yo estoy más convencido ahora Más que nunca Lo que necesitamos es realmente creer en nosotros Nada más El rato que nosotros comencemos a creer Esto es como un edificio Tienes que tener buenos cimientos Y ahora se están haciendo los cimientos Vengo a ver si la música De una vez me salva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!